Y mariscos, tenemos la información en vivo desde la calle con Héctor Zafi. ¿Cómo te va Héctor? Buen día. Imagen en desarrollo, el trabajo de bomberos también. Así es, Dani, en pleno Ricardo Camin se encuentra trabajando bomberos de manera intensa por más de una hora en esta situación gravísima que está sufriendo acá el restaurante Ocean Pacific, un restaurante tanto muy conocido, patrimonial dentro de lo que es el barrio Camin y que, como ustedes lo pueden ver en imagen en vivo, está completamente destruido. Es una emergencia que comienza a pasar a las 4 de la mañana, cerca de las 4.20, cuando se da la alarma de que había humo o fuego al interior. Sin embargo, esto comenzó a propagarse de manera violenta a lo que es todas las instalaciones del restaurante. De acuerdo a lo que nos comentaban los trabajadores, el foco principal de incendio estaba en el sector de la cocina y la parte trasera que da por el sector de Agustinas. Sin embargo, esto comenzó a propagarse a la totalidad del inmueble, generando lo que ustedes ven, el derrumbe completo de lo que es el segundo nivel y, por supuesto, quemando completamente toda la estructura. Cada puerta, cada ventana tiene muestra de fuego. No existe un lugar donde el fuego no haya hecho su trabajo. Podemos ver que hay un fuego violento todavía, pese a lo que es este intenso trabajo que está desarrollando bomberos de Santiago que ha acudido con gran cantidad de voluntarios y carros y también desde las escaleras telescópicas se están lanzando agua, pero al parecer, por supuesto, se ve, debido a lo que es esta estructura, que es principalmente madera, se ve obstaculizado muchísimo el trabajo, pese a que la cantidad de agua que se ha lanzado durante muchos minutos, estamos hablando de más de una hora y media de trabajo intenso, no ha logrado apagar por completo el fuego. De hecho, el trabajo de bomberos se ha visto obstaculizado y se ha visto en peligro dado que se han generado dos derrumbes importantes de lo que es la fachada de este local, dos derrumbes que han implicado una gran cantidad de material, estamos hablando de ladrillos, madera, que de hecho han derribado incluso los árboles que están acá a las afueras en la vereda. Por supuesto, podemos decir que afortunadamente no hay personas lesionadas producto de este hecho, pese al riesgo evidente en que se vieron los voluntarios que estaban trabajando casi a un costado de la fachada de este local. En estos momentos, bomberos se están atacando de manera directa por diferentes partes este incendio, lo decíamos, vía aérea con más de una escalera telescópica, al menos nosotros vemos tres desde la situación. Nosotros estamos justo frente al local, justo frente al restaurante, y vemos como el comandante del Cuerpo Bombero de Santiago, el señor Huerta, está dirigiendo las diferentes acciones para poder controlar este incendio. Sin embargo, podemos ver inmediatamente en la imagen que tenemos hacia el interior que el fuego se mantiene muy vivo y brotando de manera violenta, aun cuando el agua que se le lanza es muchísima. Por supuesto, algo que ha causado gran conmoción en el barrio, han llegado trabajadores de este local que han visto como no solamente su fuente de trabajo se ve destruida, sino que además un local patrimonial dentro del barrio, un local con más de 40 años de existencia, que tenía reliquias importantes en lo que se refiere a la temática de este local, un local de temática marítima que tenía mascarones de proa traídos de diferentes partes del mundo, que incluso al interior había un esqueleto de cachalote con huesos reales, no era una réplica, eran huesos reales, entonces una pérdida que no solamente es invaluable en lo material para sus propietarios, dado que al parecer no existirían seguros comprometidos, sino que además es lo que se refiere al trabajo de adorno, de recolección, de ornamentación, para poder ambientar este local de la mejor manera, lo que es a gusto y que conocían muchas personas. Con asistencia normal, a full, este local tenía una capacidad de 400 personas en fin de semana, así que por supuesto es un gran local, eso da muestra de la extensión en lo que se refiere a espacios diferenciados que tenía este local, el barco, muchas personas hablan del sector del barco, que era uno de los más reconocidos donde había un sector especial. Escucho, Dani, dime. Importante lo que estabas señalando para irle también dando ciertas informaciones a la gente que nos está sintonizando a esta hora de la mañana respecto al interior del restaurante, referidas a gran parte de la decoración y por cierto también a gran mayoría del material de la construcción, mucho de madera, Héctor, muchas cosas que son generalmente que generan mucha combustión, mucho fuego, y eso es quizás lo que dificulta un poco el trabajo de las compañías de bomberos a esta hora y que hace también dificultoso quizás la cantidad de agua que vemos ingresar al edificio y sin embargo pareciera no detenerse ni las llamas ni tampoco esta emergencia. Así es, como te digo, Dani, el trabajo ha sido incesante porque el fuego ha sido violento. Cuando nosotros llegamos, llegamos a los pocos minutos de que se declara la alarma ya de incendio, estamos hablando cerca de las 4.20 de la mañana y había un foco central de fuego que se notaba y que de hecho hay registro en redes sociales de vecinos que captaron algunas fotografías desde las alturas, desde los departamentos de los edificios colindantes y se veía una gran concentración de fuego al centro. Lo que nos impresionó muchísimo fue que de manera muy rápida comenzó a emanar fuego por puertas y ventanas en toda la estructura. Estamos hablando de que el fuego avanzó rápidamente por pasillos interiores, por los diferentes espacios de este lugar y comenzó a emanar una cantidad de fuego que sencillamente obligó a declarar una tercera alarma de incendio. Para quienes nos entienden, para quienes nos escuchan y entiendan esta figura, la alarma de incendio implica mayor cantidad de apoyo para poder trabajar en esta emergencia. Y en esta ocasión, el Cuerpo de Bomberos de Santiago declaró una tercera alarma de incendio convocando carros tanto de rescate como carros bombas, escaleras telescópicas para poder trabajar y por supuesto, carros de apoyo con equipos de oxígeno y respiración autónoma para que los bomberos pudieran ingresar al interior y trabajar desde las instalaciones más inmediatas de lo que es este edificio. Añoso edificio, hablamos de que al menos el restaurante tiene 40 años, posiblemente esta estructura tenga mucho más. Recordemos que el barrio, 30 años, me corrige, una de las trabajadoras del local, 30 años tiene este local, pero sin duda esta estructura tiene muchos más años. Estamos hablando que es madera con ladrillo y también revestimientos particulares que hacen una combinación muy propicia para lo que es la combustión. Por supuesto, pérdidas realmente increíbles en lo que se refiere a este incendio, como lo decíamos, en lo patrimonial y en lo económico y también en lo ornamental, dado que este local también cumplió una función, lo decía uno de los trabajadores, que fue capitán y que realizaba los tours tipo museo al interior hasta hace un par de años. Es un museo lo que se pierde en lo que se refiere a ornamentación y una serie de adornos que estaban al interior de este restaurante. Héctor, hablamos una breve pausa en el relato de lo que está ocurriendo ahí en el centro, en Ricardo Camin. Vamos a volver contigo en algunos minutitos más, te dejo para que puntualmente puedas conversar, a ver si nos puedes colaborar para más adelante con los trabajadores respecto a la situación, si sabían de alguna situación anómala que había ocurrido en este restaurante años anteriores y también, por cierto, si esto se logra contener a ese espacio. Hablamos de Ricardo Camin entre huéfonos con Agustina, sin embargo, hay al lado de una tienda, un local de pizzas, hay otros elementos que podrían verse afectados. Vamos a volver contigo, Héctor, quédate por ahí, atento a nuestro llamado porque tenemos que hacer una pausa, momento de separarnos brevemente. Son 5.52 de la mañana, tenemos esta y otras informaciones más aquí en Prueba 24.